Ahora sí, llegó el momento de romper la dieta, familia. Es sábado y se vale, ¿no? Se vale, claro. Se vale, se vale. ¡Ah, caray! ¿Cómo heladar yo los quitomates? Ese talento no me lo sabía. ¡Excelente! ¡Ah, qué hora de ver! ¡Vamos por ver! ¡Ah, más ayuno! Y bueno, familia, les voy a enseñar cómo se preparan esas ricas hamburguesas rellenas de queso delicioso. Y bueno, apúntale a casa porque lleva los ingredientes que necesitamos. Obviamente, pan para hamburguesa. Un kilo de carne molida de res, pura res. O si quiere comendarla con cerdo, también se vale. Queso manchego, huevos, tocino. Le vamos a poner un poquito de jitomate, cebolla morada, cebolla blanca en rodajas, sal, pimienta, aderezos al gusto y unas ricas papas para acompañar. ¡Esto está muy excelente! ¡Mierda, marcito! ¿Quién va a querer? ¡Vaya, marido! 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 Yo creo que nadie desayunó una vez para carne. Siempre nos sacan de apuros, ¿no? Claro que sí. Es muy rápido y la verdad es que es muy barato. Sí, sí, sí. Entonces, fíjese. ¿Cómo vamos a preparar la carne para que agarre sabor y para que la podamos manipular y rellenar? Muy sencillo. A mí no me gusta manipular a nadie. ¿No? ¡Qué bueno! Yo no soy así. ¿Cómo? Vamos a ponerle, mira, cebolla y jitomate. ¿Me ayudas? ¿Cómo no? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, vámonos, vendidos. ¿Qué decías? Aquí no vamos a hablar de pichicazos. Ok, ¿qué más? Vamos a ponerle... Todo, también toda la pimienta. ¿Todo? No, 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 todo. Te veo muy risueña. ¿Qué pasó, mi querida Irma? Ah, es que ya viene la salada. Mira la elegancia. Ya me da salada. Un poquito más de sal, por favor. Unos dos pesos más de sal. Y vamos a agregarle los huevos. Sí. ¿Muchos huevos o no? Pásale. No, no, tres huevos, tres huevos. ¿Así? ¿Se los he hecho? Échaselos. No, porque luego me paso de huevos. Y luego, ¿sabes? ¿Y para qué quieres? Y luego, esto lo comenzamos a mezclar y ya va a quedar muy bien. Nada más le vamos a poner, puede ser pan molido o un pan remojado en leche para que comience a pegar. Ok. Mientras vamos poniendo el tocino. Y bueno, familia, aquí seguimos con estas hamburguesas. Y aquí tenemos ya listo el tocino. Vamos a sacarlo y ponerlo a escurrir. Ya saben, cero y toalla. Y le voy a decir cómo vamos a rellenar esta chulada. Aquí ya tenemos el sartén con la grasa del tocino. Lo vamos a usar. Aquí no se desperdicia nada. Agarramos la mezcla de carne que tenemos. Vamos a darle forma. Y vamos a hacer como una cazuelita. Y ahí es donde vamos a meter el queso manchego. Tres con tres cubos se arma. Vamos a envolver. Miren nomás. Miren nomás qué joya. Le damos una torteadita, una formita. Y nos vamos al sartén. Ya que está bien sellado, nos vamos a ponerlo aquí. Miren. Miren nomás. ¡Ay, qué rico, Rami! ¡Ay, papaya de Celaya! Así que prepárense, familia. No se despedan y recuerden que juntos somos al extremo. Ahora sí, familia. Llegó el momento de clavar el diente a estas hamburguesas rellenas de queso. Alex me quiso dar una mordida. Sí, sí la mordió. Yo no sé qué está pasando aquí. Lo hicimos con ganas, ¿eh? ¡Ay, caray! Pues mira, aquí tenemos ya la hamburguesa. Quiero que la abras para que le muestres a la gente quién tiene por ahí. ¡Ay, de nada más! Extra tocino, papas, queso. Pero, Irma, ¿me puedes ayudar a mostrarles a toda la bandera cómo está el queso derretido en la carne? Aquí lo tenemos. Véngase para acá. Sígueme por acá. Venga, venga, venga. ¡Ahí va! ¡Huélele! ¡Ay, papaya de Celaya! El olorcito. Ahí es como estamos gratinando con el vaporcito. Y abajo tiene una cama de cebolla caramelizada que... ¡Ah, se me hizo agua en la boca! ¡Huele, huele! ¡Está maravilloso! ¡Huele a Netflix and chill! ¡Ándale! Y sí, ¿eh? Y quiero invitarnos ya, chicos, a que le claven el diente, por favor. Yo voy a ganar esto. Primero las damas. El reto aquí es que lo puedan morder. ¡Ay, fácil! A ver. ¡Ay, coño! ¡Pero sin dedos! ¡Sin dedos! Casi se muerde el dedo mi comadre. A ver, va. ¡Triza el chicha! ¡Ay, no es mi dedo! ¿Qué, qué? ¡Ay, no es mi dedo! ¡Puera, va, ya! ¡A ver! ¡Ay! No, no, sigue. Se ve esa doctora, esa mordida. Y bueno, familia, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Ramarcha, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, para que me manden próximas sugerencias de un platillo delicioso botanero y que nos haga romper la dieta para pasarla bien con la familia, ¿no? ¡Y pónenlo de Puebla! Y déjenme decirles que tenemos para mis compañeros también, a ver, de dulces, por favor, rífate, compadrito. ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Ay, mira, servicio a cuartos! ¡Servicio! ¡Ah, bueno! ¿Room service? ¡Room service! Nunca he estado en el cuarto con seco. No, no, no. Primero las damas, a ver, compañero de llave. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ay! ¡Ay! Temo decirles que yo soy el más bocón de ananas. ¡Sí te creo! ¡Eso! No, pues sí, mi compadre, sí es de buen diente, ya lo vi. ¡Perfecto!